¡Suscríbete al canal! Y un teléfono donde nos podemos comunicar con usted. Cada semana elegiremos a un televidente e iremos a su casa para que a través de DLATINOS nos enseñe todos los recetos, todos los secretos para preparar su receta. Ahora le pedimos que preste mucha atención al siguiente mensaje de nuestro auspiciador Sutherland Nissan. El día de hoy nos encontramos en Sutherland Nissan, uno de los concesionarios y marcas favoritas de los hispanos en el sudoeste de la Florida. Y mi amigo Yorkie nos va a presentar uno de los modelos más populares de la Nissan este año. Gracias Andrés, aquí estoy con el nuevo rediseñado 2014 Nissan Rogue que te da hasta 30 millas por galón. Bueno, bonito y barato. Directamente de Sutherland Nissan, que si no lo compraste aquí pagaste demasiado. ¡Yipi, yay, yay, yay! Yorkie, ese Nissan Rogue está espectacular. Pero Jesús, ¿qué tan difícil es el financiamiento en Sutherland Nissan? Para nada difícil Andrés. Es una combinación espectacular. Un team en financiamiento increíble. Una actitud increíble. Por alguna razón somos el primer lugar de todos los Nissan en la región. Y aparte de eso, el volumen también ayuda a que a veces el banco sea un poquitico más flexible para nosotros. Muchas gracias Jesús. Un placer Andrés. Ahora nos vamos con Yorkie que está otra vez en el lote y nos quiere mostrar otro Nissan. ¿No es así Yorkie? Sí mismo es Andrés. Aquí también tenemos el famoso 2014 Nissan Altima. El que los latinos siempre prefieren. Empezando solamente por $16,988. Nadie más tiene ese precio. Directamente de Sutherland Nissan, si no lo compraste aquí, pagaste demasiado. ¡Yipi, yay, yay, yay!